A ver bicholaza, acompáñenme, me traje al envoltorio, a la melolenga y a la muñeca Aquí a un lugar donde ellos solitos cocinan, por ellos solos pues Y a ellos les encanta venir aquí, sonrájeli, vamos a ver, vénganse Mientras esperaban la comida ya estaban desesperadas a baile y baile, era del hambre Llegaron las sopas y los sostiones, espérate chiquilla, espérate El envoltorio ya se atrapó, la sopa le va a morder ahí, muérdele Yo para calmar la hambre le voy a ir picando esto al envoltorio Está enojo porque tiene mucha hambre Y mientras se van a comer este arrocito, ándenme, ahorita viene Y tú más desesperado, empiezale a picotear el arroz papi, ándale, pícale Y miren las carnes que pedimos acá, son varias, varias carnes, miren Camarones, esta, no sé qué sea este que le brejeron, costillitas Y ahí van a empezar a echar la carne, esta la melolenga Ahora le toca la muñe, vamos muñe, ándale muñe Esta es la muñeca pero se llama cristal Y ahora va el envoltorio, vamos envoltorio No, que no te pedí esa carne Eso envoltorio Eso, aviéntala, aviéntala, corrájala Yo voy a encomrazar, yo pedí camarones Y voy a echar los camarones Uy, esto está muy frío pues La melolenga ya la va a voltear Dale melolenga, voltearle Eso melolenga Ahora la muñeca, vamos muñeca Eso muñeca Eso, la muñeca ya está más grandota la muñeca Y ya sabe más de la volteza Aquí son como las cocineras, ustedes quieren venir a pagar un restaurante y que se pongan a cocinar Miren la mía que bonita se miren, acá se la voy a echar la sopita y ahí vamos a sonrajársela Miren, siempre les he dicho que no sé que sea este, yo digo que es hígado, ahí va una concha, mira nomás chulada Esta es la que no me convence, no sé para qué la tenía Aquí le voy a echar unas espinacas para que se vea así como verdecita pues también Ahora era mi envoltorito, era mi envoltorito Dale envoltorio Este se pelea con la carne, mira Eso Ahora me lo lenga echar su sopa, eso me lo lenga Ahora échale el telebrejero, ese era, ese telebrejero, échasele, eso, eso Y acá la muñeca era, ay muñeca A mí siempre me gusta hacerme un taquito así con la jícama y esta calabacita Yo le digo jícama y calabaza, ni sé que sea Y luego ya vengo y le muerdo así Sopa No me quedó de otra más de que subirla al telebrejero este porque los chiquillos están bien desesperados Casi está chiquilla, mira la chiquilla Y miren nada más la mía, mira, qué chulada, mira Ahí está el bofi que le sigo diciendo, yo ahorita me la voy a trancar ahora sí Miren, trae como un pulpo esto, no sé qué sea, un pulpo Y la tuya muñeca ya casi está ahí la tijumate muñe El envoltorito va a echarle más mi envoltorito No te voy a sumar envoltorio Y aquí le voy a empezar a servir tu sopa a la envoltorio Y ahí la melolenga ya se va a servir Ay melolenga Y ahora la muñe también se la va a servir Échale muñe, échale muñe Ya estás comiendo, estabas bien desesperado envoltorio ¿La melolenga te gustó? Estás bien desesperada comiendo Y a ver la muñe, ¿te gustó muñe? Sí, no te ves muy convencida La melolenga está bien desesperada, comi, comi Mira, traía bien harta Mírala, mírala La verdad lo que sea de cada quien Yo vengo aquí nomás por esta sopa Por esta sopa que me encanta el sabor que tiene Y si le va a dar like a mi video Si no va a ver esta sopa Ay, se lo sigue Ay, como lo sigue Y si no va a ver esta sopa Míd de la sopa